Buenas noches. Mucho agradeceremos apagar sus teléfonos en planas. Hoy conmemoramos a los soldados caídos en las guerras de Israel y a las víctimas de los atentados terroristas. La memoria no tiene fronteras de tiempo ni de lugar. Para bajar la bandera media hasta recibamos al licenciado Elías Shaoli Nismad, vicepresidente de la comunidad Magent David. El favor de ponerse de pie. ¡Gracias! 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 Amén. Señor Zvítal, embajador de Israel en México, a decir unas palabras. Señor Zvítal, embajador de Israel en México, Estimados Presidentes de las Comunidades y Instituciones, Estimado Salomón Marcan, Presidente de Yajar de Manajer, Estimados Representantes de la SEDENA, SEMAD, El Cuerpo de Enleados Militares, En especial, saludo afectuosamente al Ciudadano General de División Diplomada del Estado Mayor, Gabriel Nersia Lincoln, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Estimado colega Mirchalón, Representante del Ministerio de Defensa de Israel y Jefe de su Oficina en México, Estimados colegas representantes de los diferentes ministerios e instituciones del Estado de Israel, O último, pero no menos importante, Queridas familias en duelo, Queridos huérfanos de padres que cayeron en el campo de batalla, Fueron víctimas de actos terroristas, Eshpajot Tashcholm, Ayakarot, Yetumogu, Yetumay Itzal, Mekohot Abitachom, Yekarim, Sean bienvenidos junto con los representantes de la Organización de Uyudas y Huérfanos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos últimamente reunidos en el Memorial de la Cicajón, en la sede de la comunidad de Macandavid, como parte de los ocho días más intensos en nuestro calendario, comenzando con el Día de la Memoria, de la Shoah y el Eurismo, y terminando con Yomad's Moment. Esta es la esencia, una esencia muy condensada de nuestra historia milenaria, compuesta de épocas de reinos judíos independientes y dominio soberano, de batallas y conquistas militares, de exilios y masacres, de humillaciones y persecuciones. Una historia escrita con sangre, en la que los protagonistas nunca perdieron la esperanza y la fe en el renacimiento de la nación judía en su hogar nacional. Hoy, honramos la memoria de aquellos que hicieron el último sacrificio para que el Estado de Israel, 75 años después de su establecimiento, siga siendo fuente de orgullo e inspiración para sus ciudadanos, para nuestros hermanos judíos en la diáspora y para muchos amigos alrededor del mundo. Un país moderno que ha prosperado contra viento y marea y cuya sociedad multifacética continúa a pesar de los debates internos y los desacuerdos sustanciales, siendo fiel a los principios básicos consagrados en la proclamación de inintentencia de los padres fundadores de Estado. Este año hemos sido bendecidos con la presencia de una delegación de la organización de víctimas y huérfanos de las fuerzas de defensa de Israel. El viernes pasado, en la embajada, mi colega Miri y yo nos reunimos con los cinco huérfanos israelíes y sus cinco jóvenes mexicanos, anfitriones de la comunidad judía y tuvimos una conversación muy interesante sobre la comunidad judía de México y sobre las relaciones diplomáticas entre Israel y México. La organización de víctimas y huérfanos de las fuerzas de defensa israelíes se fundó en el 1991 como la única organización reconocida por el Estado de Israel para representar a las víctimas y huérfanos de las fuerzas de defensa y seguridad de Israel caídos. Gracias al generoso apoyo de muchas personas en Israel y en todo el mundo, esta organización sin fines de lujo es capaz de brindar ayuda material y emocional a más de 8.000 mujeres, hombres y niños. Sean todos los voluntarios bendecidos por la dignidad de misión que han asumido. Abrazamos a las familias en duelo y a los huérfanos, rindiendo homenaje a sus seres queridos y honrando su memoria. Seguimos conscientes del hecho que mientras nosotros, como nación, nos afligimos en idiomas y carbón, ellos luchan con el vacío que sus seres queridos les dejaron las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el año. La cita atribuida a Winston Churchill cuando se refirió a los pilotos británicos la Royal Efforts definitivamente aplica también en este caso. Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos. Ahora escucharemos las palabras del señor Joab Gallant, Ministro de Defensa de Israel. ¡Gracias! 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 Joy! El día de la vida que no es sólo el día de la vida de los hijos, sino que no sólo el día de la vida de los pueblos y los hijos de los hijos. Los pueblos que no se les dañaron en los pueblos, los pueblos y los pueblos de los pueblos. los hombres, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los que todos los días se usan las acciones de la vida, se ocupan el corazón y se desvienten en la vida. Los hermanos, los hermanos y los hermanos, los hermanos y los hermanos. En el año pasado, sabía que los hermanos y los hermanos y los hermanos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.